Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy quiero empezar una nueva sección y tenía bastantes ganas de hacerla desde hace bastante tiempo, pero bueno, requiere trabajo entonces hasta que no me he visto en un día que he dicho, ¿puedo? no podía comenzarla. ¿Y de qué se trata? Quiero enseñaros todas mis paletas de maquillaje, una a una, vídeo tras vídeo y enseñaros swatches de ella en los ojos. Vi un vídeo de una chica, pero no me acuerdo ni quién porque hace bastante tiempo, de hecho es que no la seguía sino que busqué swatches de la paleta y los enseñaba en los ojos y me parecía alucinante, me gustó mucho. Entonces quiero empezar a hacerlo de esta forma y bueno, ha sido el primer vídeo, ya lo he grabado este look que llevo ahora mismo es con esta sombra que al probarme todas ha sido la que más me ha gustado de la paleta. Como es el primer vídeo os voy a explicar un poquito que lo que voy a hacer es explicar un poco el precio de la paleta, de qué va la paleta, cuántas sombras tiene, mate, shimmer... ¡Chimmer! Y cuál es mi sombra preferida, cuál es la que no me gusta, la sensación que yo tengo con ella y después voy a enseñar los swatches en los ojos, un vídeo que pretendo que sea muy cortito, ¿vale? Simplemente para quien esté interesada esta paleta pues que vea así como un resumen toda de ella. Y la primera paleta de la que quiero hablar, ya se habrá visto en el título, es la Chocolate Bar de Too Faced. Esta paleta ha sido durante muchos años mi favorita, ahora mismo no, porque tengo otra que me conquistó, pero la he utilizado un montón y me gustaba muchísimo. Es una paleta que cuesta 48,55€ en Sephora y que contiene 6 colores. Olía a chocolate que daba gusto, ya no huele tanto, pero bueno, lo hacía. 6 tonos mate y los otros 10. Metalizado, con shimmer, depende del tono. Cuando enseñe cada uno de ellos voy a poner cuál es en la paleta y el nombre, para que quede lo más claro posible. Y refleja el espejo y el gato está por aquí por la habitación en plan... Esta sombra es una de mis favoritas de todas las que tengo, no de esta paleta, sino de todas las que tengo, porque cuando utilizo el Paint Pot Sofocre de MAC por todo el ojo, esta sombra para sellarlo es una barbaridad. Pero así como especial de la paleta, sin duda, ha sido esta la que me han conquistado al volverme a probar. Es un tono súper bonito. En los swatches de cerca la tengo sin nada más que la prebase. Ruby, no puedes estar ahí, lo siento. ¡Maldito! Y ahora mismo la tengo sobre un Paint Pot grisáceo topo en el ojo. Y las sombras que menos me han gustado cuando me las he probado serían estas dos. Por tema de pigmentación, ¿vale? Es posible que la brocha, el pincel, como lo he estado limpiando para poderme seguir aplicando las sombras, estuviese un poco más mojado lo que fuese, pero el resultado de estas dos en cuenta intensidad no me ha gustado tanto. Hay sombras que están mejor, sombras que están peor. La verdad es que esta ya tiene bastantes años. Es una paleta de sombras con una buena pigmentación, se difuminan bien, no cuesta trabajarlas. Pero es verdad que ya tiene un tiempecillo, entonces hay algunas sombras que sí he notado que parcheaban un poco más. Pero es que lo que yo quería hacer era enseñar el color. Entonces no he trabajado tanto, ni tengo una prebase, no asombra en crema, nada para que esté en las mejores condiciones. Entonces eso, los swatches hay que tenerlo en cuenta. Los tonos son bastante cálidos, marrones, así en tonos neutros, pero tiene unos toques de colores como con el dorado, estos rosas y morados y el verde. Si te gusta este tipo de vídeos, por favor, acuérdate de darle un like y compartirlo para que lo vea más gente. Y así pues sé que sigo haciendo vídeos de este tipo y gusta. Por último ya, por ser el primer vídeo, os comento que en un inicio he utilizado este pincel para hacer los swatches, pero no me ha terminado de convencer porque yo decía, ve, es muy grande y en nada termino. Pero no, porque la sombra no se queda del todo bien cuando son shimmer y colores así un poco más extraños. Así que me he pasado a estos dos. Son bastante viejecitos, me gustan muchísimo para poner en el párpado móvil una sombra. Son tipo sombra pony y los dos son de Mercadona. Este es el más antiguo que tiene muchísimos años y este es el más nuevo. Creo que después ha llegado otra versión más. Sé que con estos vídeos los voy a machacar un montón, son muy viejecillos, pero en cuanto ya no puedan dar más de sí, me compraré otros igual porque para el tipo de trabajo que acabo de hacer me gusta mucho. Como prebase para cada una de las sombras he utilizado la de The Balm. Y para limpiar los pinceles entre swatch y swatch he utilizado el limpiador de brochas de Makeup Revolution que lo enseñé en el vídeo de las compras y las cosas que me habían dado. Señoras, se puede decir que no voy a repetir más con el de MAC porque esto es una delicia. Me ha encantado, hombre, es mucho más barato, es la mitad de precio que el de MAC. Y para desmaquillarme los ojos entre swatch y swatch he utilizado el agua micelar de Bifase. Lo he utilizado con los discos desmaquillantes haciendo muy poquita presión porque al final es una sombra en polvo que tampoco es que haya machacado mucho el ojo. Son 16 sombras, digamos que 8 sombras en cada ojo y me he podido después maquillar perfecto y no me molestan los ojos ni nada, para que lo tengáis en cuenta. Vamos a pasar a los doches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!